Tres años la hemos venido realizando, mañana va a ser la novena edición y como no podemos salir por el barrio, por los motivos que todos ya sabemos, bueno, decidimos que nuestros residentes puedan tener un espacio para que un espacio especial para ellos, donde con bicicletas fijas van a poder hacer la actividad en el patio que tiene al frente del hogar. Claro, Raquelita, justamente vamos a recordarle a la querida audiencia que todos los años nos acercábamos con las cámaras para justamente registrar que con motivo del Día Mundial del Bastón Blanco, ustedes realizaban una actividad preciosa, chicos de todas las edades, largaban carrera de bicicleta. Era una actividad para toda la familia y para este populoso barrio de San Agustín en el cual vivimos y estamos muy orgullosos. El 15 de octubre se conmemoró el Día del Bastón Blanco, que es el bastón que usan las personas ciegas. Y bueno, después con el tiempo los bastones se fueron perfeccionando y hasta que como, por ejemplo, tenemos el verde que es para como baja visión y tenemos el plateado que es para las personas sordos ciegas. ¿A qué hora van a estar entonces? A partir de las 17 y 30. Muy bien. Bueno, todos invitados, Raquelita. Bueno, sí, especialmente el que pueda mirar por televisión, también después van a estar en las redes sociales porque la fundación lo va a poner también en las redes sociales para que la gente lo pueda disfrutar. Y bueno, va a haber un jurado mañana que va a estar acá en la calle. Nosotros tenemos que guardar todo el protocolo para no malograr, ¿no es cierto? Esto que va a ser una hermosa actividad, bueno, cuidando a nuestros residentes.